El viento El viento fluye entre tus manos La vista alcanza el horizonte que quedó atrás Tal vez no encuentre un camino donde andar Pero si algo veo en mi mente Es que en ti puedo confiar Y en sueños me has abrazado Al tiempo has desafiado Tal vez volvemos Sin miedo me enfrento al dolor El cielo te hará vencedor Promesa de sangre y honor Tu fuerza y tu eterno valor Las nubes pasan a tu lado Ya no hay barreras que te puedan atrapar Me diste olvidado De solo muerte hay Despertando mi esperanza Remostrando tu amistad Tu suerte me has confiado Dejando tu vida a mi lado Tal vez moremos El viento El viento El viento Sin miedo me enfrento al dolor Sin miedo me enfrento al dolor Sin miedo me enfrento al dolor El cielo te hará vencedor Promesa de sangre y honor Promesa de sangre y honor Tu fuerza y tu eterno valor Amor 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 El miedo ya se ha alejado El viaje hemos empezado Tal vez volvemos Sol, sin miedo me enfrento al dolor, el cielo te hará vencedor Promesa de sangre y olor, tu fuerza y tu eterno valor La luz nos guiará, el no alcanzará, en ti mi lealtad, la muerte te mirará El cielo te hará vencedor El cielo te hará vencedor